¡Hola Pinkies! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo los favoritos de primavera. No hice favoritos de invierno, pero bueno, es que tuve problemillas y bueno, pues no los pude hacer. Así que voy a hacer los de primavera directamente y bueno, ya estamos yendo a verano y no me gusta nada esto, pero bueno, ya queda menos para otoño. Eso es lo bueno. Antes de empezar deciros que aquí tenéis las redes sociales, me podéis seguir tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter y aquí en la gui tendréis varios vídeos en los que podréis ver varios favoritos y demás de otras temporadas y aquí tienes un botón que pone suscríbete, es totalmente gratis y a mí me harás muy feliz si te suscribes. Así que ahora vamos a empezar ya con el vídeo. A ver, voy a empezar por el cuerpo. El de ducha cremoso de chocolate huele a las mil maravillas. ¿Enseñaría el de Ciaja? Sí, pero es que este también me ha gustado mucho. Es de Palmolive y es de chocolate. Es marrón, entonces parece que te estés echando chocolate. Huele muchísimo a chocolate, me encanta. Y claro, es un bote que son 500 mililitros, entonces me gusta muchísimo. Mi favorito, 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 quizás sería el de Ciaja, pero es que este también. Ya veis que no tengo, de hecho lo tengo para productos terminados porque hoy estoy grabando un montón de vídeos. Pero bueno, os lo quería enseñar porque es de mis favoritos y esta primavera ha sido de mis favoritos. Siguiendo por cuidado corporal voy a decir este body scrub, o sea, este exfoliante corporal de rosa mosqueta de flor de mayo. Es de un evento, me gusta muchísimo, me deja la piel súper suave, el olor me gusta, los granulitos son pequeños, no duele, es perfecto. Me gusta muchísimo y se ha convertido en uno de mis favoritos. Luego también esta cremita me falta súper poco para terminarla y no quiero porque es de Briash, ¿vale? Esta crema me ha enamorado. Me hidrata la piel súper bien, la he usado tanto en invierno como ahora en primavera y os puedo asegurar que es una pasada. O sea, me deja la piel muy hidratada a la primera, o sea, ni siquiera necesito ponerme un montón de días crema ni nada porque ya me deja la piel hidratada a la primera, yo soy de las que no se echa crema todo lo que debería y os puedo asegurar que de tener la piel seca me pongo esto y la tengo perfecta, o sea, es una pasada. Me gusta muchísimo y bueno, pues es hidratante, 24 horas, efecto alizante. Realmente no sé si aliza o no aliza, pero yo lo único que sé es que me hidrata muchísimo, me encanta y es de mis favoritos. Pasando a la cara os voy a enseñar esto, que es agua de avena con extracto de avena, calma, hidrata y tonifica pieles sensibles. Bueno, pues esto es lo que he estado usando mucho tiempo para refrescarme. Me gusta mucho y es mis imprescindibles, pues eso, me ha gustado muchísimo. Luego os enseño una cosa que no tiene nada que ver con cuidado corporal, facial y esas cosas, pero os lo quiero enseñar porque es esto de Sanitol, textil, desinfectante. Esto lo hemos usado para la ropa del perro y es una pasada porque deja la ropa súper limpia. La manta, le compré una blanquita con estrellas, que es muy bonita, pero se ensucia mucho y me la deja blanca totalmente y, bueno, una pasada. O sea, nos ha encantado y lo quería sacar en favoritos justamente por eso, porque nos ha encantado muchísimo. Pasamos a maquillaje y tengo poca cosa de maquillaje porque no me he maquillado mucho. También he de decir que no he salido mucho por ahí, entonces no he necesitado maquillarme. Pero, bueno, las veces que he maquillado siempre uso este corrector, ese es de NYX HD Studio y, bueno, me encanta, me encanta... Bueno, ya tengo otro para reponer porque falta poquito para que se me termine, pero es que es una pasada. O sea, me deja la ojera bien, no se me cuartea, bueno, no se me hacen pliegues ni nada. O sea, es que es una pasada. Voy a pasar al pelo y de pelo voy a decir este champú. Para variar un poco y enseñaros cosas nuevas que también me han gustado mucho, os voy a decir este de Botanicals, que es el Safflower Rich Infusion. Me ha encantado, me ha encantado. Me deja el pelo súper limpio, bien, no sé. Este es uno de mis favoritos. No es mi favorito totalmente, pero sí que es de mis favoritos para cambiar un poco, ¿vale? Os lo enseño. Pasando a otra cosita de la cara, que esto se me ha olvidado. Os lo enseño ahora, es este cepillo exfoliante para la cara. A ver, no es que me exfolie en exceso, es decir, sí que me deja la piel más suavita, me exfolia y tal, pero yo lo que hago es que me lo paso cada dos semanas para exfoliar y luego cuando me maquillo, por ejemplo, hoy, cuando termine de grabar y me vaya a desmaquillar, me lo pasaré para terminar de quitar los restos de maquillaje y que me deje la piel completamente limpia. Y me va muy bien, es suavito, no me daña la cara ni nada. Tiene dos posiciones, una más lenta, otra más rápida y no es agresiva, me va muy bien y no sé, me gusta mucho. Entonces, os lo enseño. Uno de los pies. Os enseño esta piedra volcánica exfoliante, ¿vale? No sé exactamente si es para los pies o para exactamente qué zonas se pueden utilizar, pero yo lo uso para los pies, también es verdad que tengo la lima electrónica, pero ahora mismo estoy usando esto porque me hacía mucha gracia. Es una piedra volcánica, es de Musa, aunque no lo ponga, ya os lo digo, es de la marca Musa Canaria, Musa Canaria me parece que se llama. Y bueno, pues es una piedra exfoliante, es volcánica, es natural, todo súper chulo, súper bien y me funciona a la perfección, os puedo decir que me deja los pies increíblemente suaves, me encanta y yo no sé qué haré cuando esto ya no me exfolie porque es que no puedo vivir sin esto ahora mismo, os lo puedo asegurar. Pasando a complementos, os voy a enseñar esta mochilita, es que os la tenía que enseñar, es que os la tenía que enseñar, de verdad. Ya la habéis visto porque, bueno, la enseñé en el haul del evento. El diseño está hecho por mi amiga Heidi y pone Pinky, Love for Pink y, bueno, pues sonríe y cámara acción. El diseño está hecho por ella, es de No Reclam y, bueno, esta mochila me ha servido a mí para cuando voy a andar porque si no siempre tenía que llevar un bolsito, me molestaba y eso, así que cogía esto, me lo ponía en la espalda y ahí llevaba mi botellita de agua, si necesitaba algún snack o algo para cuando esté caminando o haciendo deporte o cuando me iba a pasear mucho rato, entonces si necesitaba bocadillo o algo, lo metía dentro, el móvil, las llaves, gafas de sol y esas cosas y todo lo metía aquí dentro y la verdad es que me encanta. Es que es mi favorita de primavera y de siempre yo creo que va a ser, pero bueno, os lo enseño ahora porque me hacía ilusión enseñaros. Luego, os voy a decir de serie, la serie esta, yo quisiera, porque os la digo ahora y si ya no la hacen. Bueno, no hice favoritos de invierno, la quería decir y ahora mismo no estoy viendo ninguna serie ni nada porque no tengo tiempo. Entonces, como estoy en otras cosas y no veo series ni nada, pues os digo esta que la vi ahora en febrero o marzo. Se terminó en febrero o en marzo, entonces, bueno, pues me gustaba muchísimo la serie. Ya había visto la primera temporada, me gustó mucho la primera, me gustó mucho la segunda y bueno, pues el final ha sido un poco así que no me ha terminado de gustar básicamente porque se supone que no habrá, iban a hacer otra temporada pero no habrá otra temporada de momento así que, no sé, está todo en el aire y no sé, no me ha acabado de gustar el final pero sí que es verdad que la serie me encanta, me flipa y es de mis favoritas. De película voy a decir Dando la nota 3, Pitch Perfect 3 y es que la he visto ahora, sí señores, yo es que no soy de ir al cine, entonces la veo cuando puedo. Y la he visto ahora y me ha gustado muchísimo, necesitaba ver la tercera parte y, guau, me ha encantado. Y como libro no os puedo recomendar ninguno porque no estoy leyendo, desgraciadamente, es que no me da la vida para tanto, así que os voy a decir un programa y es Supervivientes, que lo estoy viendo, estoy muy enganchada, voy con Romina a tope y que no sé si habrá salido, cuando haga, cuando suba el vídeo no sé si habrá salido o no, pero yo ahora mismo voy con Romina a tope y no me gusta nada Sofía, no me gustaba en Gran Hermana y no me gusta ahora, es que no me gusta esta chica. Como ropa voy a decir esto, ¿vale? Que es una camiseta, no sé si la había enseñado o no, pero yo os lo digo, o sea, básicamente porque es una de mis favoritas. Sale la cara de un bulldog francés que se parece a mi niño, a mi bebé, a mi todo, que es mi Mickey y, bueno, pues, es así, la camiseta me la regalaron, me gusta muchísimo. Y por último os enseño esta cajita de agua, agua encaja mejor, porque me bebí el último en primavera, ya, así que cuenta como primavera y si no, pues cuenta como invierno, pero me da igual, lo cuento aquí porque me, o sea, lo necesito contar. Y es que esta empresa se dedica a hacer agua en Tetra Bricks, ¿vale? Como podéis ver, como si fuera zumo, leche o lo que sea, en cartón, básicamente. Entonces, lo que hacen con esto es que no se necesita plástico, que el plástico, pues, ya sabéis que es malo y contamina, entonces esto contamina menos y, además, si nos hacemos una foto y la colgamos en las redes sociales con el hashtag planta tu caja, pues, van a plantar un árbol por nosotros. Os leo una cosa porque es muy interesante y es que el cartón de esta caja proviene de bosques en los que cada árbol consumido es reemplazado por uno nuevo, con lo cual, cuando gastan un árbol para hacer todo esto, lo reemplazan por uno nuevo. Es genial, me parece muy guay la idea y, bueno, pues como no sé si lo habéis visto en mi vídeo del haul del evento o no, pues yo os lo enseño aquí también porque quería enseñaroslo y porque me parece una muy buena iniciativa. Ya sabéis que ahora, en primavera y verano, hay que beber más agua, así que, por favor, todos a beber más agua y que sea de agua en caja mejor porque así vamos a contaminar menos. Y esto no es en plan, no me están pagando por decir eso, simplemente lo digo porque me apetece decirlo en este vídeo. Y hasta aquí todos los favoritos, espero que os hayan gustado. Si es así, regalarme un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarme en los comentarios cualquier cosita que me queráis dejar. Un super besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!